Una casa inclinada. Su diseño busca utilizar un solo objeto arquitectónico para cumplir con las múltiples necesidades de sus diversos usuarios. Ubicada en Ecuador, la casa se definió conectando todos los espacios únicamente por un camino que solucione los fuertes desniveles a nivel del suelo. La casa está integrada en tres niveles. En el nivel superior se encuentra el comedor, sala y baño social. Mientras que en el nivel intermedio se encuentra el espacio para cocinar, comer e incluso trabajar, así como la habitación de los padres, misma que solo tiene relación visual con el jardín. Finalmente, en el nivel inferior se encuentran las habitaciones de las dos hijas, las cuales tienes el mismo tamaño. Estos espacios fueron estratégicamente ubicados según su compatibilidad de uso, así como los jardines intermedios, que permiten una mejor conexión con el exterior inmediato, ya sea física o visualmente. Los cuales se encuentran unidos por un pasillo escalera que se replica también en su cubierta para permitir accesibilidad a todas las terrazas. Seguimos próximos". facets USES